¡Fofo! 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 Está llorando. Adolfo Bautista, después de haber notado el gol, solo vino diciendo mamá, mamá se jodó y soltó el canto va llorando todavía, enciende la chiva Ricardo Penares un golazo, aso, aso al rinconcito papá, remedió el gol y es que es una gran jugada Enrique, el bojo es el que se la da Alberto Medina Alberto Medina, llega a línea de punto, levanta la cabeza y lo ve venir nuevamente como debe de ser tocar y moverse y de primera intención con la parte interna al segundo palo este es un golazo del cuerpo Bautista resultado sin duda César Martínez el mejor desempeño por mucho en el segundo tiempo de Chivas sin duda Chivas ha sido muy superior y este Chivas, Chivas, Chivas que se escucha en la bombonera realmente es impresionante no te miento no te exagero, hoy medio país en este momento está vuelto a nunca recordar que además de la liguilla trae la carga de la Sudamericana claro, es una final hay que echar el resto pero a veces a veces el cuerpo no responde igual vamos a ver veo a Guadalajara, repito mejor, más dinámico más intenso en este cierre de segundo tiempo mejor físicamente cuando viene el bojo veíamos en la toma desde Holanda al Sarsito al Sasa al Sino desesperado cuando viene vení pedíme Bofo ¡Gol! ¡Coco! 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 ¡Gol! ¡Del Reboño Sagrado! Enrique, vean los ansios, vean la verdad, adelante. Está llorando Adolfo Bautista, después de haber anotado el gol, solo vino diciendo, mamá... ¡Gol! 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 ¡Gol!